Antes de empezar con el vídeo, los invito a que se unan a mi servidor de Discord ya que allí es donde daré algunos anuncios, el link del servidor estará en la descripción. Este vídeo será corto, ya que solo les quiero dar un poco de información acerca de Payback 3, pues hace casi dos semanas le mandé un correo a ApexNessings en el cual les preguntaba las posibles fechas para actualizaciones de Payback 2, a lo que el desarrollador del juego me respondió lo siguiente. Actualmente estamos trabajando principalmente en Payback 3, esperamos que esté listo aproximadamente en dos años, así que las actualizaciones de Payback 2 serán generalmente bastante menores. Claramente se menciona que se encuentran trabajando principalmente en Payback 3, y que esperan que esté listo dentro de dos años. Yo al ver esta respuesta de parte del desarrollador del juego, les hice más preguntas acerca de Payback 3, y logré obtener más información, como las cosas que vendrán en esta tercera entrega, las cuales no mencionaré por la razón de que no me lo permitieron. Lo que si puedo mencionar son las posibles fechas para el lanzamiento de Payback 3. La primera fecha sería a principios de junio del 2022, y la segunda fecha sería a mediados de septiembre del 2022, ambas fechas fueron dichas por el desarrollador del juego. Y tal vez se preguntarán, ¿Pero Payback 3 serán para iOS y Android? Efectivamente, Payback 3 será para iOS y Android. Y para las personas que se preguntan, ¿Cómo será Payback 3? ¿Cómo serán las gráficas de Payback 3? ¿Cómo será el modo historia de Payback 3? Les recomiendo que se unan a mi servidor de Discord, ya que allí es donde responderé algunas preguntas acerca de Payback 3, y estaré anunciando cosas importantes. También algo más que quiero anunciar, es que si quieres jugar conmigo y salir en mi siguiente vídeo, los días 20, 21, 22, y 23, estaré jugando y grabando en Payback 3. Bueno antes de terminar con este vídeo les tengo una pregunta para ustedes, ¿Cómo creen que será Payback 3? Díganme en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos, en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el video ¡Suscríbete al canal!